hola chicos y chicas el próximo viernes 26 de febrero a las 16 00 es la presentación global de la nueva serie 13 de xiaomi en este caso estamos hablando del xiaomi 13 y del 13 pro mi consejo es que en la medida de lo posible no dudéis en verlo vale y hagáis todo lo posible por verlo de acuerdo va a merecer la pena el 13 y el 13 pro son dos maravillas absolutamente tecnológicas inigualables en esta ocasión yo creo que xiaomi ha abordado las expectativas las ha superado y no tiene parangón es decir el 13 pro y el 13 van a ser sinceramente desde mi punto de vista los mejores móviles de este año vale los repito el viernes 26 a las 16 00 tenéis los links bueno en youtube y en todas partes vais a poder verlo si tenéis cualquier duda podéis ponerme algún comentario o escribirme a través del correo que viene en mi perfil si os gustan mis vídeos por favor suscribiros y echarme un cable compartirlos para que podamos llegar a más gente vale gracias hasta luego